Ya estamos en las pruebas de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El rector Luis Felipe Guerrero Agripino confirmó que la Fiscalía General del Estado ofreció su apoyo para integrar la carpeta de investigación del homicidio del estudiante y enviarle a la autoridad competente. Además, anunció que estarán dando apoyo psicológico a los otros 10 estudiantes que presenciaron este ataque armado por parte de los uniformados federales a otros estudiantes. Descartó que la alcaldesa Lorena Alfaro García se haya comunicado con él luego de los hechos ocurridos en el municipio, pero además pidió que la Comisión Nacional de Derechos Humanos intervenga en la investigación del homicidio del estudiante. Lorena Salo renuncia, Lorena no eres aliada, señalaron los más de 200 estudiantes de la División de Ciencias de la Salud de la UG que esperan ser escuchados por la presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro García, luego del asesinato de su compañero Ángel Yael. Cabe señalar que la municipio desde el martes viajó a Colombia como parte de lo que describe su estrategia turística. De acuerdo con el rector Luis Felipe Guerrero Agripinó, los universitarios buscan tener el respaldo de sus autoridades y por ello esperaban ser atendidos por la autoridad del municipio. Sobre la puerta principal de la presidencia, los jóvenes colocaron los carteles La Mayoría con la consigna Justicia para Ángel y queremos que Lorena apoye a la colmena. Los Esmeraldas de León dejaron de hacer cosas en la cancha, mantuvieron la actitud positiva, pero al parecer dejaron de tener humildad por lo menos. Esa es la percepción del colombiano Omar Fernández, quien comentó que el equipo debe recuperar esta característica para que las cosas salgan bien en este cierre de campaña. Durante una firma de autógrafos que realizó el equipo con Oxo Gas, que tuvo la participación del colombiano, él dio una entrevista en la que aseguró que el equipo siempre se ha mantenido concentrado pero que las cosas no salían como ellos esperaban. Omar Fernández es uno de los jugadores que confía en que el club Esmeralda puede recuperarse del mal paso que llevan hasta ahora y lograr la calificación a las instancias finales. Consulta la información completa en zonafranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.